amigos aquí me encuentro en mcdonald's en walmart miren lo que voy a comer papita chicken no y miren qué tengo ahí la cartera que me compré señores miren lo que voy a comer vamos a abrir miren miren cuánto chicken no y cuánto cogí y salsita barbecue y la salsita de sweet de sweet love bueno les brindo gracias